Sí, pues está previsto que el huracán Floresto que tierra en las próximas horas, aunque como veis ya ha empezado a llover, ya han empezado los fuertes vientos, el nivel del agua en zonas costeras como esta ha empezado también a subir. Aquí ahora mismo la evacuación no es segura, las autoridades advierten que los ciudadanos que no hayan abandonado sus casas se vayan a los refugios y permanezcan allí hasta que el huracán haya pasado. Hay mucho miedo porque como dijimos anteriormente este huracán viene cargado de precipitaciones que podrían provocar catastróficas inundaciones.